Oye el monro, oye, oye Me parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se semece y empiezo a tantamudear Y no me estás sana para que baile con tu enfrente La del monro colorado Mientras todo el se ha mareado Mientras todo el se ha mareado La del monro colorado Cántate, cántate ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito baila! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Bendido musical! ¡Te fue bien, Lucencia! ¡Ey! ¡Un aplauso para la bailarina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te fue bien, Lucencia! ¡Ey! 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 Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti consagrado. Ay, ay, esa vuelta, esa vuelta. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti consagrado. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti consagrado. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. Ay, soy muy normal, a mi sombra, canto al amor, que no lo sé, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti, yo nunca he jugado así, si de casualidad, me ve llorando como el señor, te quiero a ti. ¡Hey! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!